Hace seis años el equipo de gobierno comentó que ya daban el visto bueno a la creación de un comedor para el Colegio Público de Sabugo. Esto era el gobierno de Principado de Asturias junto con el gobierno de Áviles. Estamos en el 2024 y los papás y las mamás que tienen niños en ese colegio siguen esperando. Salió en prensa en su día, en el año 2018, que la consejería daba este visto bueno a falta de patrimonio porque el edificio es protegido. Es un colegio que tiene más de 100 años y necesitaban el visto bueno de patrimonio del Ayuntamiento de Áviles y la consejería. En el año 2020, por fin, sale nuevamente en prensa un estudio de detalle que firma el arquitecto José María Bretón. En prensa sale incluso una infografía, podemos ver cómo iba a quedar el futuro proyecto. En el que comentan que solamente ya faltarían unos trámites medioambientales, pero que ya teníamos el visto bueno de patrimonio y parece que iba hacia adelante el tema del comedor. Y ya en el año 2023 vuelven a salir en prensa con este tema, que estarían todos los trámites cubiertos, pero los alumnos siguen sin tener comedor. Bueno, sobre mayo del 2023, en el BOPAD sale el estudio de detalle ya aprobado por el grupo municipal y en el pleno del Ayuntamiento, pero no tenemos más noticias sobre el tema. Bueno, pues a nosotros el AMPA de ese colegio nos pregunta si tenemos más información al respecto. Si estamos solamente pendientes de que haya una partida en el presupuesto de Avilés, sí sabemos algo. Nosotros sabemos que hay una cantidad de dinero que se va a ejecutar para educación, pero no sabemos si esta partida está contemplada. Entonces es lo que le pedimos al gobierno del Ayuntamiento de Avilés, a los grupos municipales que gobiernan, pues si son capaces de decirnos si para este año, para el curso que viene, estos alumnos podrán disfrutar de comedor, ya que su horario limita bastante la conciliación familiar. O sea, estos alumnos entran a las 9 y salen a las 2. Si hacen actividades extraescolares, podrían aumentar ese horario lectivo de 4 a 6, pero esto sigue complicando mucho la vida a estas familias. Hace poco en prensa hemos sabido que sí que les dan la opción de contar con el servicio de atención temprana, pero también sin comedor. Entonces los papás y las mamás del colegio nos comentan que hay niños que si los vas a dejar en atención temprana y no pueden comer, van a pasar muchas horas sin ingerir alimento, que sería bueno al tener el comedor que pudieran también tener esa opción de desayuno. Así que es lo único que pedimos, si nos pueden sacar de dudas, tanto a nosotros como a los papás y las mamás del Colegio Público de Salud.